¿Estás cansado de la rutina monótona de la oficina y del café insíquido? Sobrevive a la oficina sin cafetera con la ayuda del termo Prensa Francesa. Ve este video y averigua cómo. Para empezar necesitamos el termo Prensa Francesa. Lo puedes conseguir en PrensaoFrances.com Agregamos café molido en el termo. Es molido medio grueso. Esto es para que no se filtre todo y extraiga todo el sabor. Vertimos agua caliente. Hacemos una turbulencia. Esto es para que el agua absorba mejor el café. Recuerda, debes reposar un par de minutos para que se filtre todo el sabor. Colocamos el filtro. Y presionamos lentamente el émbolo hacia abajo. Imagina ese envidiable aroma que saca tu Prensa Francesa al prepararlo. Obviamente serás el héroe de la oficina y ganarás el respeto de tus compañeros. Y ahí lo tienes. Un café muy rico y con sabor. ¿Quién necesita de una cafetera en la oficina? Recuerda que este termo lo encuentras en PrensaoFrances.com PrensaoFrances.com PrensaoFrances.com